Hola Mi corazón Ay, como quisiera poder enamorarme En total pasión Casi no de caminar Si alguien va a quemar Yo me quiero enamorar Y si pudiera encontrar Esa personalidad De que un amor entregar Cause I can't find love I can't trust no one But no one But no one I don't care The gifts to me It's so hard for me To trust love To trust love Once again Miss Jean Look so strong Woo! Woo! Come in Let it rock Well You all Moreno, aquí no se puede quitar pero él Cuatro,jo,jo,jo,jo,ja ,illo,jo,jo,jo,ja,jo,jo,jo... Cerveza y rumbo, es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere Beber o muerte, saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la gripe que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí No me conozco, yo no sé de mí ¡Gracias!